En el mundo antiguo nunca se pensó que la victoria en la guerra fuera determinada exclusivamente por el poder militar. Había un elemento sobrenatural o divino en la guerra, y finalmente eran los dioses quienes decidieron el destino de la mayoría de los conflictos militares. Esta visión del mundo se mantuvo en el Antiguo Cercano Oriente y también se puede ver en el Antiguo Testamento. Tal modo de pensar no se limitaba al viejo mundo. La religión era integral y afectaba en todos los aspectos de la guerra mesoamericana. Los mayas tenían formas de consultar a los dioses sobre asuntos militares, y los sumos sacerdotes mayas usarían medios divinos para determinar si un ejército enemigo se acercaba y hacia dónde debían conducir a sus tropas. El libro de Mormón comparte esta afinidad con tales prácticas de guerra. Por ejemplo, cuando los ejércitos de Moroni rodearon a Zaraemna y a los Lamanitas, Moroni declaró, Mas ya veis que el Señor está con nosotros, y veis que os ha entregado en nuestras manos. Y tanto Soram como Moroni consultaron a Alma, el sumo sacerdote, sobre asuntos militares porque sabían que tenía el espíritu de profecía. El libro de Mormón muestra una cultura y un mensaje sobre la inclusión de Dios en todos los aspectos de la vida, incluidos los conflictos y la guerra. Aunque rara vez se considera o se reconoce en la sociedad secular, la mano divina de Dios está tan involucrada en los asuntos mundiales y en los desafortunados conflictos de hoy como lo estuvo en la antigüedad. Los relatos de la guerra del libro de Mormón, por lo tanto, ofrecen una lección muy solemnizadora y relevante. Una sociedad que ha rechazado al Señor y vive perversamente no puede esperar o beneficiarse de la protección divina. Y ahora ya sabes por qué.